Yo seguía de ti, pero te dije, y te dije, que no me dijiste, y sin más nada, porque no sé, pero tú así, así como es. Y te dije, y sin más nada, porque no sé, así como es. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!